Hola, ¿cómo están? Yo soy Jordán. Para aquellos que no me conozcan, el día de hoy quiero compartirles la forma en como yo por fin aprendí a hacer las cejas pelo a pelo. No te vayas, que esto te puede interesar. Si es la primera vez que das clic en uno de mis videos, te invito a que te unas a esta hermosa comunidad. Aquí vas a encontrar de todo un poco. En este canal nos divertimos aprendiendo, reciclando, conociendo, investigando y jugando. Si tú ya eres parte de esta comunidad, te recuerdo que subo videos los lunes, miércoles y sábado, en punto de las 2 de la tarde, hora de Cancún o Bota. Los viernes son de Photoshop. Para comenzar nos vamos a ir a Google y es aquí donde estaremos buscando una imagen de referencia para poder hacer nuestras cejas. Ojo, la imagen de referencia es la imagen base o imagen original que nos va a ayudar como patrón para hacer nuestras propias ediciones. Así que si en algún video me escuchan decir imagen de referencia, me estoy refiriendo a las imágenes donde basamos nuestras ediciones o simplemente las imágenes originales. Nos vamos a la opción de imagen y les recomiendo que para mejores resultados escriban lo que buscan en inglés. Aquí tenemos todo tipo de cejas y vamos a buscar la que más nos guste o creamos que será la ideal para nuestra edición. Como siempre damos clic derecho en la imagen elegida. Copiar imagen. Nos vamos a Photoshop, CTRL-N, CTRL-V. Con la ayuda de la pluma vamos a trazar las cejas. Si alguno de ustedes no sabe usar esta herramienta, les dejo abajo en la cajita de descripción el video donde les enseño a usar esta herramienta que para mí es la principal en todas mis ediciones. Les recomiendo que escuchen el video con audífonos y con volumen alto, ya que es uno de mis primeros videos y lamentablemente no contaba con un buen micrófono. Una vez que terminamos de trazar, mantenemos presionado el CTRL y sin soltar damos ENTER. Esto convierte el trazo en selección. Tomamos el color negro. Abrimos una capa nueva. Con la cubetita damos clic dentro de la selección. Inhabilitamos el ojito de la primer capa. Regresamos a la capa que acabamos de pintar y bajamos el relleno o la opacidad. Tomamos un pincel. Aquí les quiero explicar que yo ya tengo mi pincel de un solo pelo, pero supongamos que estamos empezando y no cuentan con este tipo de pinceles. Aquí les voy a explicar cómo hacerle si no tuviéramos este tipo de pinceles o no sabemos cómo instalarlos. Nos vamos a regresar a Google. Escribimos hairpincel o hairbrushes. Y nos aparecen este tipo de imágenes. Damos clic en la imagen y nos aparecen más ejemplos en miniatura del lado derecho. Damos clic en ver todo. Y ahora vamos a buscar algo que nos ayude a poder crear nuestro propio pelo. Nos vamos a buscar un conjunto de pelos. Necesitamos uno solo. Aquí tenemos algo que creo que podemos usar. A veces podemos encontrar un link directo a bajar los pinceles, pero quiero que tomen en cuenta que es posible que muchos de estos pinceles estén a la venta y no son gratis. Así que vamos a seguir con el propósito de no saber instalarlo y lo único que nos queda es hacer nuestro propio patrón para nosotros mismos. Me regreso y entre las miniaturas voy a buscar algo que me pueda servir. Aquí tenemos varios pelos separados que pueden servirnos. Clic derecho sobre la imagen. Copiar imagen. Regresamos a Photoshop. Control V. Control T. Busquemos algo que pueda servirnos. Miren, aquí tenemos un pelo separado. Pero les recomiendo que busquen uno curvo, ya que de ser en línea nos hará más difícil el trabajo. Miren, este es perfecto. Enter. Nos vamos a la ventana de trazados. Vamos a nombrar el trazo que hicimos de la ceja. Regresamos a la pestaña de capas. Con la pluma vamos a trazar este pelo. Hagan zoom lo necesario para un mejor trazo. Una vez que terminamos de trazar, mantenemos presionado el control y sin soltar damos enter. Abrimos una nueva capa. Con la cubetita damos clic dentro de la selección. Yo estoy usando el color negro, pero ustedes pueden usar el color que gusten. Nos vamos a la pestaña de trazados y nombramos el trazo de nuestro pelo. Regresamos a la pestaña de capas. Control T. Vamos a girar manualmente y de una vez ubicamos el pelo. Primero, redimensionamos. Enter. Control J. Control T. Con las flechas de navegación vamos a mover a la derecha. Enter. De nuevo Control J. Control T. Movemos de nuevo a la derecha. Enter. Vamos a repetir de nuevo hasta tener un conjunto de cinco pelos. Combinamos los cinco pelos. Control J. Vamos a mover los pelos duplicados y vamos a tratar de ubicar en esta nueva posición. Si es necesario, redimensionen. Enter. Combinen estas dos capas. Duplicamos, movemos y redimensionamos. Es necesario repetir estos pasos hasta rellenar las cejas semi-transparente. Aquí ustedes tienen la opción de acomodar los pelos al gusto de cada uno. Yo solo les estoy poniendo un ejemplo y cada uno de ustedes debe darle su propio toque. No tienen que hacerlo exactamente como yo. Yo solo les enseño mis técnicas, pero cada uno de ustedes debe darle su propio toque. Ya estoy terminando con el último conjunto de pelos. Vamos a combinar todas las capas que se generaron. Regresamos a la pestaña de trazados. Con el Control Sostenido damos clic en la miniatura del trazo de la ceja que hicimos al principio. Damos selección, invertir, suprimir. Si deseamos, podemos poner pelitos arriba. Eso ya es a gusto de cada uno de ustedes. Vamos a deshabilitar los ojitos de las dos capas de cejas. Nos vamos a la original para mostrarles un ejemplo. Con la herramienta del parche vamos a intentar desaparecer la ceja original. Habilitamos las capas de las nuevas cejas. En la capa de pelo a pelo vamos a bajar el relleno hasta donde consideremos el ideal según nuestros gustos. Tomamos el borrador. Nos vamos a la capa que está semi-transparente. Y borramos esta esquinita de arriba. Y listo. Esta es nuestra ceja pelo a pelo. Pero, ¿qué pasaría si las deseamos usar en Inbu? Recuerden que es necesario una capa de opacidad para que las cejas puedan reflejarse en el avatar. Seleccionamos las dos capas que hicimos. Duplico. Combino estas nuevas capas. Y damos Control más I latina. La capa se vuelve blanca. Debajo de esta capa abrimos una nueva. Con la ayuda de la cubetita pintamos esta capa de negro. Y aquí tienen la capa de opacidad para las cejas que hicimos. Ya pueden usarlas en Inbu. Platícame abajo en los comentarios que te pareció esta nueva técnica. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros y nos ayudarías mucho compartiendo tu punto de vista. Si te animas a hacer lo mismo, compártelo en tus redes sociales y etiquétame. Así podré darle like y lo agregaré en mi siguiente video junto con un pequeño saludo para ti. Y si te gustó lo que te compartí, entonces regálame un dedito arriba. Comparte este video para que otros se enteren y esta hermosa comunidad crezca. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. En la mayoría me encuentras con el mismo nombre. LK First Jordan. Suscríbete a este canal para que no te pierdas de ningún detalle. Yo soy Jordan para aquellos que no me conozcan. Por mi parte es todo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Chau.